De los que puedo, yo gozar de tu amor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti En los que puedo, yo gozar de tu amor Hay momentos tan especiales Hay momentos tan especiales Siente la presencia de Dios, hermano, esta mañana Oh, gloria Dile, Señor, renuévame Señor, lléname de tu presencia Yo quiero sentirte en mi corazón Dios, desciende tu Espíritu Santo Sobrevive Aleluya Que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti En los que puedo, yo gozar de tu amor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti En los que puedo recostarme de tu amor Levanto mis manos al cielo Ahí levanta tus manos, hermano Aunque no tengas fuerzas Levanta tus manos Oh, aleluya Oh, santo, santo Santo es el Señor Aunque tenga mis problemas Si, Señor, aunque tenga mis problemas Levanto mis manos para alabarte Levanto mis manos, Señor Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Yo comienzo a sentir Yo comienzo a sentir Un ansión Que me hace cantar Levanto mis manos Yo comienzo a sentir El fuego El fuego Mis manos Mis manos Mis cargas se van Nueva fuerza Tú me das Yo comienzo a sentir Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Oh, santo, santo, santo Aunque no tenga fuerza Si, Señor Aquí estamos, Señor Alabándote Adorándote Levanto mis manos Con mil problemas Pero aquí estamos Para alabarte Aunque tenga mil problemas Aleluya Queremos sentir Tu presencia En esta hora Yo comienzo a sentir Un ansión Un ansión Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos En el nombre de Jesús Santo Gracias te damos, Señor En el nombre de Jesús Venimos a ti, Señor Gracias te damos Aleluya Aleluya En el nombre De Jesús Vengo a ti, Señor Tu presencia Oh, Señor Sí, Señor En el nombre De Jesús Ofrecerte Me ofrenda, Señor Ofrecerte Tú me ofrenda, Señor Lo que te ofrezco Hoy, Señor En el nombre Maravilloso Maravilloso De Jesús Es alabaza Adoración Lo que te ofrezco Hoy, Señor En el nombre Maravilloso Maravilloso De Jesús En el nombre De Jesús Venimos a ti, Señor En el nombre De Jesús Gracias De tu presencia Oh, Señor En el nombre De Jesús Ofrecerte Hoy me ofrenda, Señor Ofrecerte Hoy me ofrenda, Señor Sí, Señor Aleluya Es alabanza Es alabanza Y adoración Lo que te ofrezco Lo que te ofrezco Hoy, Señor En el nombre En el nombre Maravilloso En el nombre Maravilloso De Jesús Maravilloso Es alabanza Es alabanza Es alabanza Es alabanza Y adoración Oh, Señor Oh, Señor Lo que te ofrezco Hoy, Señor Dígale, Señor Te ofrezco Mi alabanza En esta mañana En el nombre Recibe Recibe mi alabanza Dios Maravilloso Sí, Señor De Jesús Oh, Aleluya 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 Es alabanza Y adoración Y adoración Lo que te ofrezco Hoy, Señor En el nombre Maravilloso De Jesús Cántalo con todo su corazón Alabanza Y adoración Y adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre Maravilloso Maravilloso De Jesús Es alabanza Es alabanza Y adoración Lo que te ofrezco Hoy, Señor En el nombre Su nombre Maravilloso De Jesús Él me levantará Él me levantará Él me levantará Aleluya Sí, Señor Él me levantará Levántanos Señor Él me levantará Él me levantará Oh, Señor, alienta nuestros corazones. Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará. 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 Así dice el Señor. ¡Creo, hermano! ¡Él te va a levantar! Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Y en sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Él me levantará. Él me levantará. Sí, Señor. Sí, Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, así dice el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. En sus brazos me sostendrá. Así dice el Señor. Él me levantará. 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 Señor, adórale hermano, adórale, dilo con fe, cántalo con convicción, Él está aquí para levantarte, Él está aquí para fortalecer tu alma, Él está aquí para darte nuevas fuerzas, levanta tus manos, santo, aleluya, oh gloria, si Señor, en sus brazos te llevará el Señor, cuando ya no tengas fuerzas, oh aleluya, santo, santo, oh santo, siente la gloria de Dios, siente la presencia de Dios, Él está a tu lado, Él sabe tus problemas, Él conoce tus necesidades, Él no te va a dejar solo, Él te va a ayudar, así lo dice su palabra, gloria, 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 a tu nombre sea la gloria, sí Señor, gloria a tu nombre, gracias Señor, levante su mano y dele gracias a Dios, dígale gracias, gracias Señor porque puedo alabarte, puedo adorarte, gloria, gloria a Dios.